Cosas de pintura que no te enseñan en la escuela Arte y ciencia Es innegable, la pintura impresionista jamás habría existido sin la ayuda de las investigaciones químicas e innovaciones tecnológicas de su época. La creación de colores cada vez más intensos y duraderos permitió a Claude Manet utilizar en su paleta los tonos amarillos, verdes y azules con los que haría las pinturas que cambiarían para siempre la forma de concebir el arte en su época. Y también es innegable que muchas de las más grandes e importantes farmacéuticas jamás habrían existido sin la necesidad de la creación de nuevos colores. La BASF y Bayer son solo algunas de ellas, las cuales comenzaron como fabricantes de tintes sintéticos. Regularmente se cree que la relación entre la ciencia y el arte va en una sola dirección, que es la pintura la que nutre a la ciencia o que es la ciencia la que nutre a la pintura. Pero lo cierto es que esta relación es más bien de carácter simbiótico. La una no puede existir sin la otra. Gracias por estar aquí.